buenos días mi gente cómo están todos espero que tengan un feliz día les voy a relatar el viaje completo hacia australia y cómo será para que vean qué largo es este viaje muchas bendiciones y que tengan un excelente día nada mi gente estamos aquí en el aeropuerto vamos a comer algo ahora vamos a empezar por cierto feliz san valentino a todos ustedes ya estamos en el avión mi gente entonces les sigo diciendo cuando lleguen chao hola mi gente estamos aquí en el aeropuerto ahora voy a esperar el próximo vuelo para el aeropuerto me voy a comer algo bueno el aeropuerto Dios mío ahora fue que llegue este realmente es que uno de los vuelos más incómodos ahora faltan 15 horas y pico parte bueno mi gente ya llegamos después de esta tortura del vuelo entonces que me siento del abdomen hacia abajo bueno en medio si pero muchas veces nada estamos aquí gracias a Dios gracias Gracias.